Hola, me llamo Cristian, tengo 11 años y soy el encargado del Departamento de Facilidad. Nuestra cooperativa se llama Reciclarte. Somos del Colegio de Pilar de Santa María de la Loma, de visa de casa. Nosotros empezamos con ser cooperativistas, pero nos quisieron ayudar 21 colaboradores de colegio y pusimos el capital inicial. Empezamos con lazos y botellas de vidrio pintadas, pero como veíamos que no tienen salida, nos quedamos con los platos, las servilletas y las memorias de papel de periódico. Nos hemos dado a conocer puestas de carteles de la localidad, punzoneos, pregones. Hemos estado en varias radios, hemos estado en un acto junto a Gonzalo Cabo con altos cargos del Comité de Extremadura. También nos hemos dado a conocer con otras camisetas. Los beneficios los hemos dado para una excursión y lo que nos ha sorprendido lo vamos a donar a la ANG de 6, de Children y al colegio. La experiencia nos ha parecido muy buena y esperamos repetir el año que viene.